¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Breni, bienvenidos a mi canal. Hoy estoy súper contenta de estar en un video más con ustedes y este video en especial, en lo particular. Me emociona muchísimo porque como ya vieron en el título del video, hoy les voy a estar contando algunos de los productos que he comprado en Miniso, que me han gustado. Algunos de estos productos, les voy a decir cuáles son mis favoritos y cuáles pues he estado probando. No es como que sean mis favoritos, pero igual funcionan. Entonces espero que este video les guste muchísimo. Si eres nuevo en este canal, te invito a que le des like a este video para que yo sepa que te gustan los videos. Te suscribas a mi canal para que seamos muchos más en esta comunidad. Y pues nada, si quieres saber qué comprar en Miniso, vamos a comenzar con el video. De las primeras compras que seguramente les tengo que compartir y esta sí es como que mi compra estrella de Miniso fue que hace un tiempo me fui de viaje y olvidé mis audífonos originales que venían con mi celular. Me di a la tarea como que de buscar algunos audífonos que no estuvieran tan caros y que me sirvieran. Tienen que saber para esto que soy una persona un poquito, o sea, nada más un poquito descuidada. Y para muestra de ello, les voy a mostrar mi celular. Este es mi celular, vean la pantalla, está un poquito rota. De ahí, de acá tiene como que... Esta es la segunda pantalla que tiene mi teléfono. Pues sí estoy un poquito descuidada, amigos. Estos audífonos en Miniso me quedaron como 100, 150, algo así. No estoy segura como de cuánto exacto. Aquí les voy a poner si encuentro una foto de estos audífonos cuando eran nuevos, por si ustedes quieren comprarlos. Yo los compré de que igual con cero expectativa de que, bueno, o sea, no creo que ningunos audífonos se asemejen a lo que son los audífonos que vienen originales con el teléfono. Les voy a contar la anécdota que tengo con estos audífonos. Primero, como los echaba a mi bolsa así y no me importaba nada ni la vida, se les cayó la cosita que vienen acá, pero seguían funcionando. Pero donde yo me di cuenta que eran buenos estos audífonos fue cuando un día me tocó lavar mi ropa, lo aventé a la lavadora, la puse a lavar, le eché su habitel, volvió a lavar, se exprimió mi ropa. Cuando la voy colgando me doy cuenta que hasta abajo de la lavadora estaban mis audífonos. Y yo así de que... Obviamente para ese momento dije, ya no van a servir mis audífonos, ya valieron. No creo que después de dos lavadas, cuando me puse los audífonos, seguían sirviendo igual. Escuchan súper bien. Mi papá tiene audífonos del Miniso, mis hermanas tienen audífonos del Miniso. Bueno, creo que nada más una. Mi novio tiene audífonos del Miniso. Salen buenos los audífonos del Miniso. Obviamente también hay otros que no sirven. Los audífonos de los ositos, eso sí, dudaría un poco porque mi hermana se compró esos mismos y no les sirvieron. Que llevo como nueve meses o más con estos audífonos. Se los recomiendo con los ojos cerrados. O sea, yo creo que la mejor compra que he hecho en Miniso no me arrepiento. La siguiente compra que les quiero mostrar es este como cable para conectar lo que es el cargador. Este también tengo una historia trágica. Le presté el cargador a una compañera, pero ya cuando me lo regresó, ya con la entrada de mi celular, ya no se podía. O sea, ya no cargaba. Y era el cable original, así que me di cuenta que en los Minisos vendían de que el cable. Me compré el más grande. Este cable me ha salido súper bueno, amigos. Carga igual que como cargaría el original. Es súper largo, o sea, esto yo lo puedo conectar y puedo agarrar mi teléfono de varios metros. Está súper largo. Me gusta muchísimo más que cuando tenía el cargador original. O bueno, el cable, no sé cómo se llama este cable. Le funcionó súper bien, no he tenido ningún problema. Y este también ya tengo bastante tiempo utilizando. Súper bueno, se los recomiendo. El siguiente producto que les quiero mostrar, este lo acabo de comprar. No tiene mucho. Saben que soy maquillista. Luego para mí es como bastante complicado traer que mi agua micelar, traer de que mi agua de rosas en los botes en los que vienen normalmente. Son como varias botellitas y luego viene como con dos circulitos de estos, como para echar polvo o para echar crema o algo así. Me ha gustado bastante porque me ha facilitado la vida. Estos he visto que hay muchos más padres en el miniso del aeropuerto. Esto yo creo que te sirve mucho si vas de viaje o si también eres maquillista. Y se me hace súper bueno. Este me costó 59 pesos. Trae una palita y un embudo. Está súper bueno, me encanta. Y viene con su bolsita y se me hace súper cute. No sé, me encanta. Está como que yendo de la mano con eso, tengo este que uno es de más. Uno venía en otra, nomás que se lo puse. Viene como con siete de estos como cajoncitos que son pastilleros. Pero este me encanta. Son como desmontables. Aquí puedes poner pastillas, puedes poner cremas, puedes poner varias cosas. Yo lo utilizo mucho cuando voy a maquillar y le doy a mi clienta un labial que quizá no tengo en físico en grande. Se los doy aquí. Este me costó 29 pesos y trae 7 y está como que bastante espacioso. El siguiente producto que les quiero comentar. Este, ambos. Me costó 49 pesos. Vienen cuatro que son navajas para depilar cejas. Estas están buenísimas, amigos. He comprado distintas, pero no hay ninguna que sea más filosa que estos. Quitan las cejas súper rápido, de que el bigote, tipo de partes de acá también. Yo luego me suelo quitar pelo porque me sale pelo hasta acá. Cuando no quieres depilarte la ceja y ya te agarraron las prisas y no te quieres irritar esta parte o no quieres que se te hinche. Puedes ocupar fácil una navajita de estas y te deja de que súper bien y cero te lastima. Y por 49 pesos que traigan cuatro de estas, brutal. Otros productos que se llaman de mis favoritos brutalmente son estos organizadores de Miniso que ven aquí. Yo soy una acumuladora de labiales. Me encantan los labiales. Yo creo que es la cosa que más me encanta en el mundo. Y por lo general los tenía en mis cajones súper arrumbados. Pero encontré estos organizadores de Miniso que son de plástico. Y este en especial me costó 49 pesos. Tiene espacio para nueve labiales y aquí es como que un espacio donde no tiene reglillas para poner labiales. Pero igual puedes poner más labiales, puedes poner otras cosas. Como pueden ver los espacios pues son bastante buenos. No son muy chiquitos ni nada por el estilo. Y también me compré este otro que está aquí. Y en este tengo también, pues tengo mi Beauty Blender. Tengo también más labiales. Este también me costó 49 y también es de plástico. Este es un poquito más espacioso. O sea, los espacios no son de que para un labial. Hay otros organizadores igual de Miniso. No los he probado. Esos son de acrílico. Me gustaría probarlo. También como organizador. Hace poquito estaba como que en busca de tazas para meter lo que son brochas. Porque todas las tenía que arrumbadas. Pero me compré este como botecito. Yo creo que ha de ser como de papelería. Este le pones la cosa, la tapa ahí y lo cierras. Y es como que de que osito. Está súper kawaii. Está muy bonito. Lo único malo es que como mis brochas son de que enormes. De verdad, sí son enormes. No cierra bien esto. Pero yo creo que si tienes brochas pues de tamaño regular. Esto cierra perfectamente. Si quieres como que protegerlas un poquito. Que no se te ensucien o así. Puedes cerrarlo bien. Si quieres algo práctico. Que no sea tan caro. Este que es de plástico. Yo creo que me voy a comprar pronto otro para mis brochas de oro. Uno de los problemas que más me aquejan amigos en este mundo. Son los malditos puntos negros. Yo creo que no se ve por la luz. Pero ahorita aquí les voy a poner un clip que creo que tengo grabado. Tengo muchísimos, muchísimos puntos negros en la parte de la nariz, en la barbilla. A veces en la frente. Uno de los mejores productos que han hecho los de Miniso. Y son estas banditas como que limpiadoras de puntos negros. Estas banditas se ponen aplicándote agua. Te pones encima la bandita. Y te la quitas. Y te quita yo creo que hasta el alma. O sea, esto te quita todos los puntos negros que puedas tener acumulados desde que naciste. O sea, esto te quita todo. Están buenísimas. Están brutales. Yo a veces las corto. Y de que me las pongo que los cachetes, la barbilla. Están súper buenas. Esto me costó $49.90. Trae 10 banditas. Este de aquí es el micrófono del Miniso. Que sé que es súper famoso. Este lo he visto en un montón de videos. He visto que mucha gente lo quiere. De hecho, tardé muchísimo en conseguirlo. Porque siempre estaba agotado. Nunca lo encontraba. Pero un día fui, lo vi y dije, lo tengo que comprar. Me costó $159 pesos. Y es este de aquí. Así viene. Trae un cable. Su basecita. Trae su cubre de micrófono. No sé cómo se llama esto. Trae como una esponjita para meterlo aquí adentro. El cable este es para conectarlo de que a tu teléfono. Y puedas grabar como audios que se escuchen como que más nítidos. Y así. Viene de que así. No sé para qué sea. Pero el micrófono lo compré. Y según yo dije, ah no, para los videos. Para que se escuche mucho mejor el audio. Y me engañé a mí misma. Amigos, nunca lo he ocupado. Porque me da una flojera grabar el audio. Y luego metérselo al video. Y es como que mucho trabajo. Y la verdad me decepcioné muchísimo. Porque yo sí quería que este micrófono fuera de que para cantar. Y que karaoke o algo así. Pero no amigos. O sea, solamente sirve como que para grabar. Hace como una función de un celular cuando lo pones en grabadora. Solamente que aquí se tendría que escuchar mucho más nítida la voz y así. Miren, lo pones en grabadora. Lo conectas. En este momento vamos a hacer la prueba con el micrófono. Para ver si se escucha bien. Me voy a aventar una rola amigos. Solo por ustedes. Yo no canto, pero nada. Pero por ustedes lo voy a hacer en este video. Por si ustedes se quieren comprar el micrófono. No sé, para hacer covers. Para cantar. O si simplemente se lo quieren comprar para que se escuche mejor. O algo así sus videos. Vamos a ocuparlo para hablar normal. Y después lo vamos a ocupar de que para cantar una canción. ¿Saben? Ok, ya puse la grabadora. Está grabando el audio del micrófono. No sé cómo se escuche. Espero que no se escuche como que mucho ruido o así. También estoy tratando de bajar un poquito de que mi timbre de voz para no retumbar sus oídos. Romperle sus tímpanos preciosos. Y podemos escuchar. No sé qué canción cantar. Pero bueno, yo creo que me voy a cantar una de Dana Paola. Que ahorita estoy de que amando a Dana Paola como no tiene ni idea. Voy a cantar la de Oye Pablo, yo no te estaba esperando. Me dejaste aquí pidiendo más, un poco más, poquito más. ¿Cómo escucharon eso, amigos? O sea, sé que el punto no es que escuchen mi voz horrible. Pero el punto es como que escuchemos qué tal se escucha el micrófono. Y qué tal se escucha mi voz y el audio de la cámara. O sea, si vale la pena o no vale la pena comprar el micrófono. Ahora, voy a ponerle la tapita al micrófono. Me cansé. Voy a ponerle la tapita al micrófono para que veamos cómo se escucha con tapita. ¿Cómo escuchan ahí, amigos? Un, dos, tres. Me aviento otra canción. ¿Qué opinan ustedes? O sea, ¿se escucha diferente o no se escucha diferente? El punto de esto es ver si vale la pena el micrófono. Yo no sé, amigos. Como les digo, nunca lo he ocupado. Porque se me hace como que más trabajo y creo que en la cámara suena bien el audio. A menos que ustedes me desmientan y me digan, no, Bren, se escuchaba mejor con el micrófono. Pónganme aquí abajito en los comentarios qué les pareció el micrófono. Si les gusta o no les gusta. Ya por último, se me estaba olvidando mostrarles algo que también vale mucho, mucho la pena en Miniso. Que son, este paquete de brochas lo compré, me costó 49 pesos. Viene una brocha aplicadora, que es de estas de cerdas sintéticas, que son como que de lengüita de gato. Y viene esta biselada, que es un poquito gordita, que me gustaron bastante. Ahorita, como pueden ver, están sucias, pero es porque las ocupo muy frecuentemente. Esta me gusta muchísimo. Es una brocha sintética que te sirve muy bien para aplicar lo que son las sombras en el párpado móvil. Y te da de verdad una precisión muy buena si vas a hacer un cut crease y así. Y esta me gusta también para difuminar. Cuando voy a hacer una cuenca de que se pronuncie bastante, me gustan bastante. No se les ha caído pelito. Lo único que sí es que siento que se manchan si ocupas sombras muy pigmentadas. Pero no es algo que personalmente a mí me cause algún conflicto o algo por el estilo. De hecho, me gustan bastante. Pues nada amigos, espero que este video les haya gustado. ¿Ustedes qué les parecieron? ¿Tienen algún favorito de Miniso que me puedan contar aquí abajito en los comentarios para ir, probarlo? Tampoco se olviden de seguirme en mis redes sociales. Tengo Facebook y tengo Instagram. Y pues nada. Yo les mando un beso, un abrazo y nos vemos hasta el próximo video. Bye. Bye.